La que también está siendo muy criticada en redes sociales, casi igualito que José Manuel Figueroa, es Arlet Terán. Y es que la actriz quiso tener un lindo gesto con Maribel Guardia y le mandó sus condolencias por la muerte de su hijo Julián Figueroa. Con este mensaje, que Dios te dé fuerza e infinitos motivos para seguir adelante. Lamento mucho la partida de Julián, mil bendiciones para todos en tu casa, escribió Arlet. Y bueno, mejor tampoco hubiera dicho nada, al igual que José Manuel, porque la ola de ataques en su contra se dejó venir con todo. Y muchos dirán, pues ¿cómo por qué? Y es que la mayoría sí lo sabemos. Resulta que como muchos recordarán y otros no tanto, Arlet Terán fue el motivo por el que Maribel Guardia y Joan Sebastián se divorciaron por allá en 1996, cuando el fallecido cantante y compositor estelarizaba junto a Maribel la telenovela Tú y Yo, en donde Terán también actuaba. Y donde por cierto, fue de las primeras telenovelas, si no es que la primera, donde actuó Galilea Montijo, de La muchacha que limpia la casa, y acá entre nos, no tiene las piernas que luce ahora. Pues ¿qué se habrá hecho? Pero bueno, ese es otro mitote. Sigamos con el chisme. Y es que según Pepillo Origel, quien conducía su programa de espectáculos La Botana, fue quien soltó el chisme de la infidelidad en televisión nacional, pues dijo que vio en una discoteca a Joan Sebastián y Arlet Terán muy besucones. Maribel vio en vivo el programa, le reclamó a Joan y se desató la euforia y saas que le pidió el divorcio. En aquel tiempo, déjenme decirles que fue un mitotazo. Arlet era vista como la rompe hogares, algo así como por lo que pasó Irina Baeva para que me entiendan. En muchos años, Terán no se quitó esa etiqueta. Hasta años después, Maribel Guardia dijo que no le tenía ningún rencor a su colega, que sabía al ojo alegre que era su ex marido que en paz descanse y que él era el que debía serle fiel y no ella, quitándole toda culpa y responsabilidad. Pero los fans de Maribel y uno que otro metiche, como que todavía no perdonan a Arlet, pues le cuestionaron que calladita se ve más bonita, le dijeron que hay que saber cuándo ser prudentes y mantener la boca cerrada, que si no tenía vergüenza y tampoco memoria y puras de esas. Ante la ola de críticas, Arlet Terán publicó mensajes que al parecer iban dirigidos para sus atacantes, pues decía algo así de que no hay que darle poder a las palabras, que no importa lo que los demás piensen de ti, que hay quienes siguen buscando culpables y puras indirectas. El caso es que si Maribel Guardia la perdonó y dijo que la culpa no fue de ella, sino de Joan Sebastián, quienes somos nosotros para juzgarla por sus actos del pasado. La pobre Arlet que quería hacer la buena obra del día. ¡Ay, qué cosas! Marisol Camacho, La Chismosa.